Buenos días, hola, ¿qué tal? Gracias, Xochitl. Estoy súper acompañada el día de hoy con mi reina hermosa de Belleza Fitness México, que es Rosario, categoría número... Sí. Sí. Y tenemos también a Stephanie de Mejor Cuerpo. Bienvenida, chicas. Gracias. Ellas me van a apoyar el día de hoy a hacer un circuito súper, súper riquísimo donde vamos a trabajar hombro, abdomen y glúteo. Va a estar muy divertido. Sí, pueden retirarse sus bandas, su corona. Muchas gracias. Ese certamen se hace cada año. Se llama Belleza Fitness México. Más adelantito te voy a hablar de cómo puedes participar. Es una experiencia maravillosa. Bueno, muy bien, aquí te vas a parar. Ah, Stephanie va a empezar con las sentadillas y Rosario va a hacer el circuito de hombro. Yo, mientras, castigada acá abajo, voy a empezar con abdomen. Me fascina trabajar abdomen. ¿Lista, chicas? Ok, muy bien. Empezamos una música agradable que es importante tenerla para que te motive. ¿Sale? ¿Empezamos? Ok, mientras Stephanie hace 20, 60 sentadillas, yo hago 60, permíteme Stephanie, yo hago 60 abdominales. Stephanie, 60 sentadillas y Rosario, te hacen tantito para acá, Rosario va a trabajar circuito de hombro. Van a checar bien la técnica, los perfiles son muy importantes. ¿Listas? Ahora sí, permítanme, yo les cuento hoy el micrófono, como siempre, ¿verdad? Muy bien, vamos a iniciar. Piernas súper estiradas, súper relajadas. Empezamos. Cuatro, tres, dos, ahora. Uno, uno, dos, tres, cuatro. Yo estoy contando mis 60 abdominales, voy a hacer 20 diferentes, mientras Stephanie hace sentadillas. ¿Qué es la técnica de Stephanie? ¿Te pones en perfil, mija? Ok, ella es una sentadilla y al momento de bajar, súper contraes. Ese es el objetivo principal, la contracción. ¿Sí? Y en esta forma, si trabajas en equipo, es un poco más divertido y tienes muy buenos resultados trabajar en circuito. Aquí Rosario está trabajando hombro frontal. Es importante que subas un poquito más a la altura de tu hombro. Es una coordinación muy importante, trabajar al mismo tiempo diferentes músculos. ¿Sí? Yo ya llevo tres diferentes tipos de ejercicio para abdomen. ¿Qué es la técnica aquí? Contracción y regresas. Tu respiración, inhalas, exhalas. Stephanie, contracción de glúteo al momento de subir y subes tu cadera. ¿Sí? Técnica de Rosario. Vas a hacerlo lento, no importa que no tengas mancuernita. Tú puedes hacerlo lento, concentrado y en contracción. El músculo siempre va a trabajar en contracción. Ok, ahorita Rosario está haciendo laterales. Son 20 repeticiones de cada ejercicio y son 60 sentadillas. Es algo bien divertido. ¿Por qué? Porque si ya lo hizo Rosario, yo también lo voy a poder hacer, ¿verdad? ¿Cómo están, chicas? Sonrían o están castilladas. ¿Sí? Ya solo nos faltan 15. Ahorita vamos a cambiar el circuito. Yo voy a hacer las sentadillas y después voy a hacer los laterales trabajando el músculo, que sea, hombro. ¿Sí? ¿Cuántas les faltan? ¿Rosario? ¿Rosario? 10. Ok. 10, 8. Le cortamos 7, 6, 5, 4, 3 y vamos a cambiar. ¿Sí? Yo cambio. Entonces yo voy a hacer las sentadillas. Rosario va a hacer los abdominales. Vas a hacer los abdominales libres. ¿Sí? 20 de cada uno. Tú vas a hacer el circuito. Ok. Empezamos. 4, 3, 2, vámonos. 1 y contrae. 2. Los vamos a hacer un poquito más rápido. No vamos a hacer exactamente todo para cortar, pero recuerda, son 60 sentadillas. 60 repeticiones tanto de hombro. ¿Qué es la técnica aquí? ¿La recuerdas? Contraes. Sube. Contraes. Tu abdomen es súper contraído y contraes. Son 60. Ya la sentí, ¿eh? Pero también siento mucho el micrófono. ¿Cómo estás? Ok. Tus laterales van a ser aquí abajo. ¿De acuerdo? Marcas y regresas. Marcas y regresas. Muy bien. Yo para dejar de hacer sentadillas, ¿verdad? Qué tramposa. Recuerda, es muy importante tu respiración, tu contracción. Es sumamente importante. ¿Cuántas van, chicas? Ya se siente. Pero se siente riquísimo. Si no contraes aquí arriba, si haces tu cadera hacia enfrente, no hay el mismo resultado. Hacerlas libres. Es contracción. Y abajo. Tu respiración. Ay, qué rico. Puedes invitar a la vecina. Puedes invitar a tu mejor amiga, a tu hija, a tu hijo. Y trabajar en equipo. ¿Cuántas van, chicas? Tres. Y aquí. Cambiamos. ¡Uy! Yo ya estoy sudando. Ok. Aquí voy a trabajar hombro. Cuatro. Tres. Sus sentadillas. Dos. ¡Ahora! Uno. Dos. Yo ya lo hago un poquito más rápido. Cuatro. Cinco. Puedes usar unas pesitas de diez libras. No, 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 no. Cinco. O tres libras. ¿Por qué? Porque estamos haciendo repeticiones. ¿Y qué queremos hacer? Tonificar. Redondear este... Este hombro. Y vamos con laterales. Recuerda tu espalda derechita. Tu abdomen súper contraído. Y regresa. Aquí al frente. ¡Uf! Y hacemos laterales. ¡Uno! Más rápido. No tengo pesitas. No importa. Haz tu puño. Lo haces. Y regresas. ¿Sí? ¡Qué padre, ¿no? ¿Cómo están, chicas? Disfrutando. Recuerda, pon tu música. Que más te guste. Que más te guste. Que te motive. Disfruta el ejercicio. Y son cinco últimas. Damos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Excelente. Vamos para arriba. ¡Uf! Ok. ¿Qué te falta? Ya cerramos el circuito. Este es el circuito. Ya cerrase, ya cerrase. Excelente. ¡Uf! Esta vuelta la puedes hacer cuatro veces. Es bien, bien, bien divertido. ¿Por qué? Porque si ella ya lo hizo, yo lo puedo hacer. De igual manera. Piensa qué músculo quieres trabajar. Y es una forma de trabajar bien, bien rico. ¿Ok? Nos vemos primero, Dios, el miércoles. Con una nueva sorpresa. No sé hasta ahorita quién me va a acompañar, pero les garantizo que les va a gustar como el día de hoy. Nos vemos el miércoles. Mi nombre es Rosy Montellano. Mi número es 664-507-5711. Gracias, chicas. Vamos con Xochitl. Hasta luego. Muchísimas gracias, Rosy. Como siempre, excelentes rutinas para mantenernos en forma. Nos vamos a la pausa comercial y rápidamente regresamos con mucho más aquí en Convocada Mañana. ¡Gracias!